Aleluya, bendito sea el nombre del Señor en esta noche Que Dios sea bendecido en todo tiempo, sea exaltado en todo momento el nombre del Señor Pueblo del Señor que te encuentres en tu casita en esta noche Tal vez llegando del trabajo, que Dios te bendiga y saluda con la paz del Señor Muy buenas noches amados hermanos, gloria a Dios nos encontramos aquí El tiempo que Dios nos regala en esta noche es para alabar, para glorificar su nombre del Señor Cuántos dicen gloria a Dios, en esta noche amado hermano no sé cómo te encuentras Yo te digo que debemos confiar al Señor en todo tiempo No importa lo que estemos pasando, no importa lo que venga a tu familia para tu vida Si nos aprendamos a confiar en el Señor La palabra del Señor dice que el cristiano está en apuro pero no desesperados Es perseguido pero no desamparados La palabra dice destruidos pero no estamos amados hermanos Por la palabra como dice no estamos desamparados El Señor está en todo tiempo con nosotros No te sientas solo, recuerda que la palabra dice que el Señor va delante de nosotros Que Dios te bendiga en esta noche, invitarte amado hermano En esta noche que estamos transmitiendo en vivo Dios nos permitió que en esta noche podemos alabar al Señor en vivo Así poder bendecir aquellas vidas tal vez necesitados de Cristo Tal vez muchos necesitamos del Señor Tal vez tú puedes sonreír en tu casa, aparentar Pero muchos estamos llorando dentro de nuestros corazones Y en esta noche nosotros queremos cantar a ese Rey de Reyes y Señor de señores Y espero que estas alabanzas sea de bendición para tu vida Para tu familia pueblo del Señor Y agradecer al hermano Moisés Que estamos pudiendo salir en esta transmisión en vivo Y que Dios bendiga su vida en esta noche Y a toda su familia, amén Cuántos dicen gloria a Dios No sé cómo te llamas mi hermano No sé cuál es tu apellido, tu nombre Dios conoce amado hermano Pero yo te digo en esta noche Levántate y esfuérzate, sé valiente Amén, gloria a Dios Vamos a cantar, vamos a agradecer al Señor Porque solamente Dios nos puede ayudar A veces nos sentimos solos Nuestros corazones están vacíos a veces Y tratamos de llenar a veces buscando la ayuda del ser humano Pero en esta noche vamos a acercarnos al Padre Celestial Bendito Dios, gracias te damos en esta noche Este tiempo que tú nos regalas Señor Para estar en tu presencia Para glorificarte, para bendecirte Señor Acuérdate Señor de nuestras vidas Acuérdate Señor de nosotros Padre No somos dignos delante de ti Jesús No somos Padre justos delante de ti Cada día te fallamos Cada día nos equivocamos Padre Pero venimos en esta noche delante de tu presencia Con un corazón contrito y humillado Mi Dios Dile Señor acuérdate de mi vida Acuérdate de mi familia Dile al Señor Padre celestial Padre celestial acuérdate de mi Solamente tú conoces mi existir Padre celestial acuérdate de mi Solamente tú conoces mi existir Sí Señor Tú eres mi Señor A quien acudiré Siempre oh Señor Acuérdate de mi Tú eres mi Señor A quien acudiré A quien acudiré Siempre oh Señor Acuérdate de mi Aún mis amistades se olvidaron ya Al saber que soy cristiano de verdad Aún mis amistades se olvidaron ya Al saber que soy cristiano de verdad Donde tú me lleves yo te seguiré A tu lado iré Guiado por la fe Sí Señor Donde tú me lleves yo te seguiré A tu lado iré Guiado por la fe Señor Jesús En esta noche Padre Venimos delante de ti Con un corazón agradecido Porque solamente tú eres nuestro amparo Solamente tú eres nuestro Salvador Mi Dios Tu palabra dice que tú nunca nos desamparas Tu palabra dice que tú no Nos guardas en todo tiempo Que tú vas delante de tus hijos Señor Señor gracias Padre Por cada vida Señor que está viendo esta transmisión Oh bendito Dios Queremos bendecirte Señor 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 Acuérdate Padre de nosotros Misericordia Señor en esta noche para nuestras vidas Misericordia mi Dios Gracias Padre Te agradecemos Señor Jesús En el nombre de Jesús de Nazaret Bendito seas Jesús Gracias Padre bendito Dios poderoso y amoroso eres tú Señor Gracias mi Dios en el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Bendiciones amados hermanos en esta noche nuevamente saludarnos con la paz del Señor A través de redes sociales que estamos transmitiendo en vivo amados hermanos para poder bendecir tu vida en esta noche que Dios bendiga tu vida amados hermanos con estas alabanzas que vamos a glorificar al Señor Cuántos queremos alabar al Señor cuántos estamos hambriendo de la palabra del Señor Dios conoce tu corazón Dios conoce mi corazón amados hermanos no te sientas solo Dios está contigo La palabra dice que Dios va delante de nosotros Dios nos guarda en todo tiempo y Dios nos guía en todo tiempo amén Vamos a en esta noche también voy a dar micrófono a mi esposo Puede saludar también al pueblo del Señor amén No estamos todo el ministerio bendecir cada ministro componentes que componen el ministerio Bendecir cada vida bendiciones amados hermanos Gloria a Dios En esta noche amados hermanos invitar para que puedan compartir también a tu familia a tus amigos Tal vez aquellas vidas que aún no conocen a Cristo tú puedes compartir y predicar la palabra del Señor No es necesario que tú vayas a su casa y decirle hermano Cristo te amo no solamente comparte a tus amistades Y puedan escuchar estas alabanzas la palabra del Señor y ellos en sus corazones va a ser sembrado la palabra del Señor Amados hermanos gloria a Dios vamos a dar palabra también a nuestro hermano Aurelio amén Amén gloria a Dios la paz del Señor con cada uno de ustedes hermanos en Cristo Bueno agradecidos al Señor por el momento que nos da el tiempo que nos da para alabar su nombre Bueno hermanos muchas gracias también a los que nos están ayudando colaborando hoy en día También a su familia también saludar al ministerio que nosotros llevamos a los integrantes a cada uno de ellos Bueno en esta noche las alabanzas sean de edificación para nuestra vida y nosotros podamos alabar juntamente con ustedes hermanos en Cristo Muchas gracias hermanos Amén gloria a Dios aquí en esta noche ya nos están pidiendo las alabanzas amén Vamos a cantar del himnario por el del evangelio así también del himnario Cusiciñani amén Cuantos queremos aprender y vamos a tal vez tú puedes buscar tu himnario Tal vez tú tienes guardado en tu bolsa tal vez en un cajón Ya no estás alzando tu himnario y en esta noche yo te invito para que tú puedas sacar tu himnario Y vamos a alabar con esas alabanzas que realmente nos bendice espiritualmente Y tienen buenos mensajes amados hermanos Estas alabanzas y en esta noche vamos a cantar de todo corazón amén Estamos transmitiendo en vivo a través del página Rosa Gutiérrez amados hermanos Puedes compartir a tus a tus amistades a tus familiares a los hermanos en Cristo Jesús amén Vamos a cantar esta alabanza que dice sumatatit Cristo Yana asita y amén Cuantos queremos alabar al Señor del himnario Cusiciñani número 16 amén Esta alabanza que dice vamos a cantar castellano y aymara Jesucristo bueno o Dios amoroso te ruego y te pido que me fortalezcas En esta noche vamos a pedir al Señor a través de esta alabanza Las fuerzas que a veces nos faltan que el Señor nos fortalezca Para que para poder seguir cantando para seguir predicando la palabra del Señor Cuantos dicen gloria a Dios amén Vamos a cantar en esta noche que dice esta alabanza de esta manera Gloria a Dios bendito sea tu nombre Jesús Gracias Jesús Número Ignario Cusiciñani número 16 Gloria a Dios Somatatit Cristo Una siritauru Una sirita ¡Gloria a Dios! 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 Hermana Helo Esteria, bendiciones, hermana Belén Hermana Sonia ¿Quiénes reciben? Solo los valientes que lucharon sin descansar Solo los valientes que lucharon sin desmayar Solo los valientes que lucharon sin descansar ¿A quiénes llamarán por su nombre en aquel día? ¿Quiénes recibirán la cronese en aquel día? Solo los valientes que lucharon sin descansar Solo los valientes que lucharon sin descansar Solo los valientes que lucharon sin descansar Nunca desvayas, amado hermano No pienses mirar atrás Muy pronto Cristo nos llamará Tenemos que estar preparados para escuchar la trompeta de Dios Muy pronto nos llamará por tu nombre, por mi nombre Aleluya ¿Quiénes reciben? ¿Quiénes aclararán las botas del portero? ¿Quiénes alcanzarán la corona de justicia? Solo los valientes que lucharon sin descansar Solo los valientes que lucharon sin descansar El reino de los cielos es para los valientes No para los cobardes Un día prometiste al Señor Persemerarán hasta el final Cumple la promesa que hiciste al Señor Jesús Solo los valientes que lucharon sin descansar Solo los valientes que lucharon sin descansar Solo los valientes que lucharon sin descansar Bendiciones, hermano David Pacha Hermana Kelly Bendiciones, hermano Nicole Quispe Que Dios bendiga tu vida Gracias Jesús ¿Cuántos queremos recibir la corona de vida eterna? ¿Cuántos anhelamos vestirnos con esa ropa blanca Que Cristo tiene preparado para nosotros? Todos anhelamos, amados hermanos Pero la palabra dice que El reino de los cielos es para los valientes Amén Así que tenemos que perseverar hasta el final Tú no puedes decir Para mí vienen pruebas En el camino del Señor hay pruebas Hay aflicciones Nadie te puede decir Todo es color de rosa No es así, amados hermanos A veces nos encontramos como desamparados Nos sentimos A veces nos encontramos sin fuerza A veces nos sentimos solos Pero Cristo está ahí Por eso cuando hemos empezado Empezado esta transmisión Decía Aprendamos a confiar en el Señor Amén ¿Por qué debemos confiar al Señor? En todo tiempo, amados hermanos Porque Él es un Dios omnipotente Omnisciente que está en todo lugar Omnipresente, amados hermanos Omnisciente que todo lo sabe Nada es oculto delante del Señor Cuántos dicen gloria a Dios Amén Vamos a seguir cantando en esta noche Amados hermanos Qué lindo es alabar al Señor En momentos difíciles En momentos de aflicción Canta alabanza, amados hermanos En esta noche Ponte a cantar con nosotros Yo te invito de todo corazón En el nombre de Jesús Tal vez tú no conoces a Cristo No has recibido a Cristo Yo te invito para que tú puedas Compartir estas alabanzas con nosotros Para alabar al Señor Solamente Dios da paz y gozo Amados hermanos Solamente en Él podemos encontrar Lo que necesitamos El vacío que tú tienes Solo Cristo puede llenar Solo la palabra del Señor Te puede levantar, amados hermanos Tal vez tú estás herido No sé cómo estás Tal vez tú puedes decir A mí me han lastimado mucho hermana Y no sé cómo salir de aquí Yo te digo en esta noche Busca al Señor El Señor te va a sanar El Señor te va a restaurar El Señor va a sanar Esas heridas que tú tienes Va a cicatrizar Solamente Cristo Jesús Vamos a seguir cantando En esta noche Amados hermanos Saludar al hermano Sonia Mamani Hermano Colqui Dina Así también bendecir A la hermana Nieves Alejo A todos los hermanos Que nos están viendo En esta noche Bendiciones amados hermanos Amén Gloria a Dios Vamos a seguir cantando En esta noche Bendito sea el nombre del Señor En todo tiempo Amados hermanos Si tú estás en esta noche Enfermo Proclámalos sanidad Para tu vida Pueblo del Señor Si tu familia Está pasando momentos difíciles Señor Dile Señor Yo proclamo victoria Para mi familia Yo proclamo bendición Para mi familia No importa Cómo te encuentres En esta noche Alábalo de todo corazón El Señor Te va a fortalecer Amados hermanos Gloria a Dios Bendecir A la hermana Julia Riva Hermano Limber Sanca Que también nos están escuchando Bendiciones amados hermanos A todos los hermanos De Perú A los hermanos De Brasil Que nos están viendo Así también A los hermanos De Argentina Que Dios me los bendiga A los hermanos De Chile Bendiciones A los hermanos De España Europa Amados hermanos Muchas bendiciones En esta noche Tal vez no nos conocemos Personalmente Pero vamos a cantar En esta noche En un solo sentir En un solo espíritu A ese Rey de Reyes Señor de señores Porque Él nos libertó Él nos sanó Nuestras heridas Él nos rescató Amados hermanos Nos ha dado Lo más hermoso Que uno puede tener La salvación eterna Que Cristo Nos ha regalado Muriendo en la cruz Del Calvario Derramando Su sangre preciosa A través De su muerte De Cristo Jesús Todos fuimos salvados Amados hermanos Tenemos esa salvación Gratuita Amados hermanos Por sus llagas Todos fuimos curados Por eso en esta noche Yo te digo Cristo te puede sanar Cristo te puede sanar Amados hermanos Cristo te puede consolar En esta noche Solamente dispón Tu corazón Busca al Señor De todo corazón Amén Vamos a seguir Cantando en esta noche Esta alabanza Que dice Tal vez tú puedes decir Para mí Ya no hay esperanza Hermana Yo me he equivocado Yo he fallado Al Señor El Señor No creo Que me perdone Pero sabes Yo te digo En esta noche Que Cristo Te espera Con brazos abiertos El ser humano Sabe equivocarse Sabemos fallar Nos podemos equivocar Pero sabes hermano Cristo nos enseña Que lo más importante Es reconocer Nuestros errores El ser humano Sabe equivocarse Pero Cristo Lo más Quiere nuestros corazones Un corazón humilde Un corazón Que reconozca Sus errores Solamente así Cristo nos va a perdonar Amados hermanos Dile Señor Yo te he fallado Yo me he equivocado Señor Tal vez tú has lastimado A tu prójima Dile Señor Yo he lastimado Perdóname Dile al Señor Eso es lo más valioso Delante del Señor Nuestros corazones Que esté humillado Delante de Dios Amén Vamos a cantar Esta alabanza Del himnario Cusiciñani ¿Cuántos tienen Himnario Cusiciñani? A ver Vamos a cantar Número 165 Amén Himnario Cusiciñani Número 165 Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor En esta noche Que Dios sea bendecido Sea glorificado Gloria a Dios Y alabamos en esta noche Jesucristo Tú eres mi única esperanza Señor Señor Con la esperanza Y la mirada De Cristo Con fe segura Hacia adelante Vamos con Él Con la esperanza Y la mirada Hacia la patria De nuestro padre Partiendo Partiendo Hacia la tierra De los valientes En el Señor La Biblia dice Que los creyentes Valientes Valientes Tendrán la franca Entrada Libre A los cielos La Biblia dice La Biblia dice Que los creyentes Valientes Tendrán la franca Tendrán la franca Tendrán la franca A los cielos Por eso hermano Debes seguirle A Cristo Por eso hermana Debes seguirle A nuestro Dios Por eso hermano Debes seguirle A Cristo Por eso hermana Debes seguirle A nuestro Dios En el pasado Murieron muchos hombres Por causa del Evangelio Hoy en día El cristiano Será perseguido Por causa de Cristo Prepárate la palabra Pueblo del Señor Prepárate la palabra Solamente Así vas a poder Perseverar Hasta el final Bendito seas Jesús Tú pagaste un alto precio Por mí De Jesús Cuenta la historia Que en el pasado Que en el pasado Morieron Hombres valientes Que hasta su vida Dieron por él Cuenta la historia Somos el precio Somos el precio Hombres sus heridas Sus heridas Y sangre Que hiciste por mí Que hiciste por mí Mi Jesucristo Derramar 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 Fuimos Fuimos salvados Por su gracia Por su misericordia Tenemos esa salvación Gratuita Que todos podemos Buscar Acudir a Cristo Y Cristo Nos salvará De este mundo Amados hermanos Que lindo es Alabar al Señor Cuantos dicen Gloria a Dios Amén Vamos a seguir Cantando en esta noche Amados hermanos Que Dios bendiga Tu vida Tu familia Amados hermanos Cuantos queremos Seguir cantando Esta alabanza Que dice Seguidores de Cristo Amados hermanos Tal vez tú puedas Decir en que Imnario Esta hermana Está en el Imnario Cuantos conocen Imnario Bendición del Cielo Vamos a mostrar En esta noche Amados hermanos Imnario Bendición del Cielo De nuestra hermana Lidia La Noca Amén Vamos a cantar De ese Imnario Número 116 Amén Gloria a Dios De luego Cantamos también Esta alabanza Está en mismo Imnario Lo profundo De mi ser Tú conoces Mi Señor Está en 173 Amén Primero vamos A cantar 116 Luego cantamos El número 173 Amén Gloria a Dios Del Imnario Bendición del Cielo Realmente Estas alabanzas Nos bendicen Amados hermanos Nos fortalecen Nos levantan Que lindas Alabanzas Las alabanzas Que se canta De la bendición Del cielo Son de bendición Para nuestras vidas Tal vez Para tu vida También Para mí Realmente Es de bendición Cada alabanza Amén Vamos a cantar Esta alabanza Que dice De esta manera Gloria a Dios Gloria a Dios Tu amor Tu amor es eterno Incomparable Mi Dios Mi Salvador Amado Amamos Señor Tus enseñanzas Semientos de nuestros vidas Amamos a Dios Amamos a Jesucristo Porque tu amor es eterno Eterno como su nombre Eterno como su nombre Amamos a Jesucristo Y salvador Amamos a Jesucristo Llevando su palabra Llevando su palabra Llevando su palabra Llevamos perseverando Amados hermanos Soportando las pruebas Que las luchas Llevando su palabra Llevando su palabra Seamos fieles Hasta el final Seguidores de Cristo Vamos por el camino Por el camino Amado Que nos lleva A la vida eterna Querido Pastor Sigue el camino Amado Que Cristo Que Cristo Que Cristo Que es Cristo Jesús Amamos sus enseñanzas Semientos de nuestros vidas Roca y fortaleza Comer en mi camino Amamos sus enseñanzas Semientos de nuestros vidas Roca y fortaleza Llevando su palabra Llevando su palabra Llevando su palabra Gloria a Dios Ciento setenta y tres Del Cristo De tu presencia De tu presencia Dios poderoso Dios poderoso Dios poderoso Lo profundo de mi ser Conoces Cada corazón Música Santo Espíritu de Dios Lleno 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 de Dios Música Dios 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 ya no se recuerda Dios no me responde Mis oraciones Pero en esta noche Yo te digo que Dios Dios está en todo lugar Dios está en todo lugar Por eso dice Dios no se cansa Ni se fatiga Amados hermanos Su entendimiento Pasa Todo entendimiento Amados hermanos En esta noche La palabra del Señor Nos dice Que debemos confiar En el Señor Perseverar en todo tiempo Si tú estás pasando Un momento difícil Confía en el Señor Si tu familia Está enfermo Entrégale en las manos Del Señor Y aprenda a confiar Al Señor Es tiempo De que tú te levantes Y aprendas Al Señor Dile Señor Yo quiero aprender A confiar a ti Hoy es el tiempo Que tu fe Despierte Muchas veces El cristiano Decimos Yo tengo fe Pero cuando Llega momentos Difíciles Cuando Pareciera que El mundo se acaba Ese momento Nos olvidamos Que nuestra fe Se termina Amados hermanos Hoy es el tiempo De levantarnos Y decir Señor Yo confío en ti Señor Para Dios Nada es imposible Amados hermanos Amén Gloria a Dios Cuantos Dicen Gloria a Dios Vamos a bendecir En esta noche A nuestros hermanos Que nos están enviando Mensaje Amados hermanos Hermana Julia Huanca Hermano Ronald Que Dios te bendiga Hermana Antonia Quispe Bendiciones Amado hermano Hermano José Larico Bendiciones Hermana Luisa Limache Bendiciones Amado hermana Así también Hermana Julia Huanca Así también Hermano Justín Mamani Bendiciones Amados hermanos Que Dios me los bendiga Así también hermano Leo Quispe Bendiciones No sé dónde Te encuentres Amado hermano Bendiciones Que Dios bendiga Tu vida En esta noche Levántate Y esfuérzate Ese valiente Bendecir cada pastor Que en esta noche Nos están viendo Amados pastores Siervos del Señor Escogidos por Dios El hombre no les escogió Solamente Cristo Jesús Te ha llamado un día Y te puso en ese lugar En una obra Para que tú puedas Predicar la palabra Para que tú puedas Llevar la iglesia Una iglesia Que Dios te entregó A ti querido pastor Predica la palabra Que Cristo viene pronto Prepara al pueblo Que Dios te ha entregado Las ovejas Predícale la palabra Del Señor Amén Bendiciones Amados hermanos Cada pastor Bendecimos a las iglesias Así también Congregaciones Amados hermanos Bendiciones Iglesia bautista Así también Luterana Metodista Asamblea Dios boliviana Así también Vamos a bendecir En esta noche La luz de Dios Bendiciones a todos Empezando del pastor A todos los hermanos Que se congregan Así también vamos a bendecir Rescatando vidas Para Cristo Bendiciones Mis amados hermanos Que Dios bendiga Tu vida en esta noche Así también bendecir A todas las congregaciones Tal vez nos estamos olvidando Tal vez no sabemos De todas las congregaciones Bendecir cada vida Cada congregación Sigamos predicando Sigamos trabajando Para ser Rey de Reyes Cuantos dicen Gloria a Dios Amén Vamos a en esta noche Seguir cantando Hermana Delfina Condora Bendiciones Hermano Edvin Así también Hermana Lima López Hermano Pedro Bendiciones Amados hermanos Que Dios Me los bendiga Sus vidas En esta noche Nosotros vamos a seguir Cantando Vamos a seguir Cantando A ese Dios Poderoso A ese Dios Bendito Que Dios Nos permite Estar en esta noche Para poder Alabar Su nombre Del Señor Para poder Bendecir tu nombre Con estas alabanzas Con estas Cánticos Que Dios Levante tu vida Pueblo del Señor Amén Vamos a seguir Cantando En esta noche Amados hermanos Como la palabra Del Señor Dice que Dios Nos fortalece En todo Que todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Cuantos dicen Gloria a Dios Amén Vamos a seguir Cantando en esta noche Vamos a cantar En esta alabanza Vamos a cantar Los nuevos Del volumen Siete Amados hermanos Gloria a Dios Que lindo es Alabar Amados hermanos En esta noche Canta con nosotros Juntamente Yo te invito Amado hermano Yo te invito En esta noche Para que tu puedas Cantar con tu familia Tal vez tu estas solo En esta noche Yo te invito Para que tu puedas Alabar al Señor Cuantos dicen Gloria a Dios Vamos a seguir Cantando en esta noche Como Dios lo merece Amén Gracias Jesús Gracias Jesús Canta alegría Te alabaré Con tu amor de corazón En tu presencia Te gozaré Con tu fuego En mi Si en la bautiza Renuévame Espíritu Santo Tócame Quiero llenarme De ti Señor No puedo más Ya vivir sin ti Si en la bautiza Renuévame Espíritu Santo Tócame Quiero llenarme De ti Señor No puedo más Ya vivir sin ti Con gozo Con gozo Con gozo Con alegría Queremos Alabarte Señor Con un corazón Agradecido Bendito seas Jesús Viene a los bautizados Señor De tu presencia De tu fortaleza Señor Jesús Con alegría Te alabaré Con todo el corazón En tu presencia Me gozaré Y siento tu fuego En mi Si en la bautiza Renuévame Espíritu Santo Tócame Quiero llenarme De ti Señor No puedo más Ya vivir sin ti Si en la bautiza Renuévame Espíritu Santo Tócame Quiero llenarme De ti Señor No puedo más Ya vivir sin ti Lejos de ti No somos nada Jesús Lejos de ti Señor ¿Qué vamos a hacer? Lejos de tu presencia Padre Necesitamos Tendré Jesucristo Ven tu presencia Ven tu presencia Renuévame Espíritu Santo Tócame Quiero llenarme De ti Señor No puedo más Ya vivir sin ti Ven tu presencia Renuévame Espíritu Santo Tócame Quiero llenarme De ti Señor No puedo más y a mi vencente Gracias Jesús Bendito sea tu nombre Señor Y a su nombre ¿Quién vive? Vamos a cantar en esta noche agradeciendo a ese Dios maravilloso y admirable Ese Dios fuerte Nuestro refugio Que es nuestra roca Nuestro castillo amados hermanos Solamente busquemos la presencia del Señor en todo tiempo Busquemos el secreto a Cristo Jesús Aleluya Santo eres Jesucristo De ti no puedo vivir mi Dios Aleluya Lejos de ti Señor Yo no soy nada Dile Señor Tú eres mi amparo y mi fortaleza Maravilloso y mi fortaleza Sí Señor Maravilloso Jesús Te amo con todo mi corazón Sé que no soy nada Sé que no soy nada Sé que no puedo vivir Guárdame, levántame, que lo pido por favor Sé que no soy nada Sé que no puedo vivir Guárdame, levántame, que lo pido por favor No 07 Me acercaría sin ti Tú eres mi luz, mi salvador No acercaría sin ti Guárdame, levántame Me acercaría sin ti Tú eres mi luz, mi salvador Me acercaría sin ti Guárdame, levántame Tú eres mi salvador y mi protector Jesús Alábalo en esta noche pueblo del Señor Alábalo con esas palmas Ese rey de reyes y señor de señores Santo eres Jesús Para mí yo soy Jesús Te amo con todo mi corazón Para mí yo soy Jesús Te amo con todo mi corazón Sin ti no soy nada Sin ti no puedo vivir Guárdame, levántame Lo pido por favor Sin ti no soy nada Sin ti no puedo vivir Guárdame, levántame Lo pido por favor No sé qué haría sin ti Tú eres mi luz, mi salvador No sé qué haría sin ti Guárdame, levántame No sé qué haría sin ti Tú eres mi luz, mi salvador No sé qué haría sin ti Guárdame, levántame Guárdame, levántame, levántame Guárdame, levántame, te lo pido por favor Ven si no soy nada, si es que no puedo vivir Guárdame, levántame, te lo pido por favor Me escucharía sin ti, que eres de luz mi salvador Me escucharía sin ti, guárdame, levántame Me escucharía sin ti, que eres de luz mi salvador Me escucharía sin ti, guárdame, levántame Santo eres Jesús, digno de suprema alabanza Dios Santísimo, bueno y amoroso Eres tú Jesús Aleluya Señor Aleluya Señor Jesús Amén, gloria a Dios De esta manera hemos alabado en esta noche amados hermanos Que lindo es alabar al Señor ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En esta noche dile Señor, gracias Padre por esta noche, por la vida, por la salud que tengo mi Dios Agradecele en todo tiempo al Señor Jesús ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendecir cada vida amados hermanos Bendecir cada vida amados hermanos Dios nos ha permitido estar en este lugar transmitiendo en vivo estas alabanzas Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida, para tu familia Así también para las iglesias, para los pastores, para los siervos del Señor Bendecir cada ministerio, bendecir cada ministerio Bendecir cada ministerio, no sé tu nombre amado hermano Que Dios bendiga el nombre del ministerio que tú estás llevando Una obra, un ministro del Señor, un siervo del Señor Hazlo como para el Señor, amén Bendecir al hermano ministerio catrial Bendiciones hermano Roger, hermano, hermana Lourdes Bendiciones amadas hermanas, bendiciones Que Dios bendiga tu vida en esta noche, amén Así también vamos a bendecir Fuego a las naciones Que Dios bendiga hermano Rubén A tu esposa Jimena Que sigan predicando la palabra del Señor Así también bendecir A ver, hay ministerios A la hermana Lidia, a la noca Bendiciones hermana Lidia A tu esposo, a toda tu familia Y a todos los hermanos que integran en el ministerio ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así también bendecir al hermano, nuestro hermano Javier Choque Bendiciones hermano Javier Que Dios bendiga tu esposa, a toda tu familia Y a todo el ministerio que Dios les ha dado, amén Sigan predicando la palabra del Señor ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En esta noche también vamos a bendecir A gloria a Dios Hay tantos ministerios, amados hermanos Tantos ministerios Los hermanos Corintios Agrupación Corintios Amados hermanos Hermano Daniel Bendiciones a todos los A todos los Los hermanos que integran No sé sus nombres El hermano David que me recuerdo Bendiciones hermano Así también Hay otros ministerios Que Dios está levantando En estos tiempos finales Amados hermanos Así también bendecir al ministerio viento profético Que el día sábado estará consagrando amados hermanos Su aniversario Que un año más el Señor le está permitiendo servir Predicar su palabra Llevar su palabra a través de las alabanzas Bendiciones Ministerio viento profético Nosotros también vamos a estar en ese lugar presentes Para decir hermanos Siga adelante Sigue predicando la palabra del Señor Mientras tengamos fuerza Hay que predicar la palabra del Señor Cuantos dicen gloria a Dios Amén Bendecir también a los A los hermanos que integran con nosotros Que están trabajando en el ministerio Hermano Adalit Hermano Manfred que está en cuartel No está todavía Este año no trabajará con nosotros Al año ya estará libre Amados hermanos Bendecir hermano Manfred Así también hermano Eber Hermano Rubén Que Dios te bendiga Hermano David Hermano Iván Bendiciones en esta noche Que Dios bendiga sus vidas Hay que perseverar en todo tiempo No importa lo que estemos pasando No importa lo que venga Sigamos adelante Bendecir a todos los hermanos Perú a los hermanos de Perú Yo quiero bendecir especialmente El departamento de Puno Que es muy grande Amados hermanos Empezando de Cepita De Zaguadero Así también Párroco Los hermanos de Párroco Bendiciones Hermano de Quilca Los hermanos de Quilca Bendiciones Hermanos de Tambillo Así también hermanos De Chacachaca Hermanos de Yunguyo Huapaca Bendiciones Amados hermanos Que Dios los bendiga Hermanos Hermanos de Copane También bendiciones Amén hermanos Yo sé que hablan En el idioma Aymara Bendiciones Amados hermanos Así también Y Rujane Bendecir a todos los hermanos Son a Pomata Pomata Uno y dos Cepita Uno y dos Bendiciones A cada uno de mis hermanos Así también Jule Y la ave Juliaca Así también Arequipa Lima Tacna A todos los departamentos De Perú Muchas bendiciones En esta noche Bendecir sus vidas Esta Dios también La hora nos está Ya vaya Ya es hora Dicen esta noche No Y quiero agradecer Al hermano Moisés Que ha sido posible Transmitir en vivo En esta noche Tal vez hay ministerios También quieren transmitir En vivo A través de Facebook A través de redes Sociales Pueden buscar El hermano Moisés Ahí está Sería bueno Que nos pases Su nombre Hermano Moisés Que pongas Pongas el número De celular Para que te puedan Llamar los hermanos Los ministerios Que quieren transmitir Hermano Moisés Yo quiero transmitir Donde te puede encontrar El hermano Es muy amable Les va A colaborar Amados hermanos El hermano Siempre está dispuesto Con ese Anhelo De trabajar Para el Señor Y Busquen Al hermano Moisés Producciones Altísimo Producciones Amén Altar Producciones Ya estoy cambiando De nombre Hermanos Ahí está Ahí está El número Pueden Hermanos Guardar En sus celulares 720 56 5 42 Hermano Moisés Queremos Transmitir En vivo Te necesitamos Urgente Le vas A decir Amén Que lindo Hermanos Amados Bendecir A nuestra Hermana Gisela También Su esposa Y a la Hermana A la Hermana Emma Y a la Hermana Kelly Donde Estás Hermana Kelly Que Dios Te bendiga Así También Hermana Jimena Que Dios Te bendiga Aquí toda la Casa Vivimos Hermana Victoria Que estás Abajo Bendiciones Victoria Y a Y a Y a Para tu Hija También Bendecir A la Familia Quispe Que Dios Los Bendiga Así También A la Familia Gutiérrez A cada Uno De Mis Hermanos Muchas Bendiciones Hermanos Sigamos Adelante Especialmente A mi Hermano Mario Hermano Mario Tú eres El Un like Queremos Seguir Cantando Hermana Animen Pues Hermanas Parece Que aquí Estoy Hablando Solita O estoy Sola No creo Estamos Muchos Hermanos Nos están Viendo En esta Noche Ahí Está Hermano Arturo Hermano Hermana Liliana Hermana Elis Estrella Así También Bendecir Ángel Bien Nueva Bendiciones A cada Uno De mis Hermanos Bendiciones Mis Hermanos En el Amor Del Nosotros Somos Una Familia En Cristo Eso es Lo más Lindo Lo más Hermoso Aunque no Seamos Familia En carne En sangre Como se Dice Pero Todos Fuimos Comprados Con la Sangre De Cristo Por eso Somos Una Familia En Cristo Jesús Amén No importa Que familia Que apellido Lleves Pero Somos Comprados Con la Sangre De Cristo Cuantos Dicen Gloria A Dios Amén Que lindo Es Alabar En esta Noche Hemos Glorificado En nombre Del Señor Hemos Bendecido A Cristo Y Cristo Nos fortalecerá En todo Tiempo Sabemos Por la Palabra Del Señor Que Cristo Viene pronto Amados Hermanos Cristo Viene pronto En esta Noche Yo te Digo Antes De irnos De este Lugar Confía En el Señor Que tu Fe No te Falte Tú puedes Decir Mi Mi Familia Está Enferma Habrá Enfermedades Que vamos A vivir Pero solamente Cristo Nos puede Proteger Por eso Debemos Aprender A confiar En el Señor En estos Tiempos Finales Que nos Toca Vivir Pueblo Del Señor Tal vez Tú puedas Decir Hermana Solamente Tú hablas Cada vez Cristo Viene Si Cristo Viene Vemos Cada día Que la Palabra Del Señor Va Cumpliéndose Es Tiempo De que Despertemos De que Nos preparemos Con la Palabra Del Señor En la Palabra Solamente Así vamos A poder Persever Hasta el Final Porque Muchos Dirán Allá Está El Cristo Aquí Está El Cristo Y muchos Serán Engañados Amados Hermanos Por eso Tenemos Que estar Preparados En la Palabra Para que No seamos Engañados La Palabra Dice Aún Los Escogidos Serán Engañados Tengamos Mucho Cuidado Pueblo Del Señor Y vamos A cantar Amados Hermanos En esta Noche Antes De Irnos Bendecir Tu Vida Si Dios Permite Cuanto Dios Permiterá Volver A transmitir En vivo Vamos A seguir Cantando Cuantos Dice Gloria A Dios Mientras Que Dios Nos preste Las fuerzas Nos preste La vida Vamos A seguir Cantando Vamos A seguir Predicando La palabra Que un Día Cristo Nos Nos Llamó Para que Prediquemos Su palabra No me Olvido Esa promesa Del Señor Que el Señor Un día Me dijo Cuando tú Cantares No cantarás Con tu fuerza Si no Yo te utilizaré Y la voz Que tú tienes Yo te di Y tengo esa promesa Amados hermanos Tal vez muchos Puedes decir ¿Qué es lo que haces Hermana Para cantar? Solamente Cristo da Fortaleza Amados hermanos Solo Cristo Enseña Busca al Señor Búscale En todo Tiempo Cristo Te levantará Amén Cuántos Dicen Gloria A Dios Vamos A seguir Cantando En esta noche Hermano Tino Pache Bendiciones Hermano René Chipana Que Dios Me los bendiga Sus vidas Su familia Su entrada Su salir Gloria A Dios Quiero cantar Esta alabanza Que hace años Atrás Habíamos Hemos grabado Esta alabanza Que dice El Señor Te llama A ti El Señor Me llama A mí En qué tiempo El Señor Te ha llamado Y yo te pregunto Qué es lo que Estás haciendo Para Cristo Estás trabajando Para el Señor Estás predicando Su palabra O estás durmiendo Tal vez tú dices Yo no tengo El talento Que tú tienes Sí Dios nos ha dado Ese don A cada uno De nosotros Pero muchas veces Hacemos dormir Ese talento Busca al Señor Pídelo al Señor El Señor Te va a levantar Con ese talento Que Cristo Te ha dado Amén Vamos a cantar Esta alabanza Que dice El Señor Te llama a ti El Señor Me llama a mí ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Estén por el Evangelio Cuatrocientos Sesenta y Ocho Amén Número Cuatrocientos Sesenta y Ocho Ignario Por el del Evangelio Amados hermanos Muchas bendiciones Que Dios Bendiga tu vida Que Dios Bendiga tu familia Que Dios Bendiga tu entrada Tu salir Que Dios Te dé sabiduría Porque de Dios Viene la inteligencia La sabiduría Amados hermanos Ahí está Amados hermanos Pueden comunicarse Transmisión En vivo Ministerios Comunicarse Al número Siete Veinte Cincuenta y Seis Cinco Veinticuatro Buscar el hermano Moisés Amén Tal vez también Tú quieres grabar Una grabación Tú estás anhelando Grabar esa grabación Puedes buscar El hermano Moisés Ahí está Producciones Altar Producciones Amados hermanos Ahí estará dispuesto El tiempo El tiempo que quieras Amados hermanos Solamente Comunícate Con el hermano Moisés Amén Gloria a Dios Vamos a cantar En esta noche Unos dos Alabanzas Amén Amén Cuántos quieren Seguir cantando Amados hermanos Hermano Cleme Cáceres Bendiciones Hermana Nilda Bendiciones Hermano Ramón Torres Bendiciones Así también Hermano Rosa Escóvar Bendiciones Amada hermana Hermana Rosemary Hermana Néstor Martín Bendiciones Hermana María Elena Que Dios Me los bendiga Hermana Así también Hermana Hermanita Gloria Ahí estás viendo Siempre estás con nosotros Que bueno hermanita Bendiciones Así también Hermano Daniel Bendiciones Pamelinda Churac Bendiciones Hermana Flor Suárez Bendiciones Hermano Esther Bendiciones Hermana Así también Bendecir Hermana Silvia Ramón Torres Así también Hermano Néstor Que Dios Me los bendiga Hermano Tito Calizaya Bendiciones Hermana Gisela Solis Bendiciones Hermana Hermana Beatriz Hermana Julia Van llegando Los mensajes Hermana Hermana Emma Condor Bendiciones En esta noche Que Dios Bendiga Tu familia Gracias Hermanos Por acompañarnos En esta noche Gracias Por compartir También A los Amistades A las Familias A los Hermanos En Cristo A la Familia Que Dios Nos ha Bendecido A los Seres Queridos Comparte Estas Alabanzas Para que ellos Puedan Conocer La palabra Del Señor Hermano Wilfredo Bendiciones Hermana Sandra Así también Hermana Talita Bendiciones Hermano Javier Morales Hermano Hermana Adela Bendiciones Hermana Delfina Hermana Dina Bendiciones Lindbergh Paredes Bendiciones Así también Daniel Condori Y Pastor Román Pérez Bendiciones Querido Pastor Que Dios Bendiga Hermana Ana Hermana Zacaría Hermana Delfina Bendiciones A todos Mis hermanos Que han Mandado Sus Mensajes Que Dios Bendiga Sus Vidas Hermana Sonia Bendiciones Desde Brasil Emelda Hermana Emelda Bendiciones Que Dios Bendiga Tu Vida Amén Hermana Delia Hermana Azuruga Así también Hermano Pedro Choc Bendiciones Desde Puno Perú Dice Hermanos Nos están Viendo En todas Partes Que lindos Amados Hermanos Que Dios Me los Bendiga A todos Los hermanos Que nos Han Acompañado En esta Noche Ahora Si Ya no Quiero Siguir Hablar Más Quieramos Cantar Dicen Las Hermanas Tal vez Hermanas Vamos a cantar Rápido Vamos a cantar En esta Hilda Bendiciones Hermana Hilda Hermana Hermano René Así también Bendiciones Hermano Sofi Salas Bendiciones Hermana Esther Hermana Mamani Fidel Fidel Mamani Hermano Yola Hermana Yola Hermana Viviana Bendiciones Amén Gloria a Dios Ahora si Vamos a cantar Estas alabanzas Que dice Así en esta Noche Gracias Jesús Aleluya Señor Aleluya Señor El Señor Le llama A mí El Señor Le llama A mí Alcomerdecer El Señor Le llama A ti El Señor Me llama A mí Alcomerdecer Porque Dios Quiere de ti Serás mujer De oración Intercediendo Por nuestro Pueblo Porque Dios Quiere de ti Serás mujer De oración Intercediendo Por nuestro Pueblo Hermana Elvira Que Dios Te bendiga Y a tu esposo Y a tus hijas Siga predicando La palabra Del Señor Pastor Miguel Si ya te he llevado La obra Del Señor Que Dios Te bendiga Pastor Hermano Hermano Arrón Alicón Levántate Y esfuerzo Tu hermano Te bendiga El Señor Te bendiga Mujer de oración, descendiendo con nuestro pueblo Porque Dios quiere decir Seas mujer de oración, descendiendo con nuestro pueblo Hermana Victoria y el Santa Cruz Bendiciones a tu esposo Ramiro Siga predicando la palabra del Señor Hermano Euclón, aguanta bendiciones, hermana Victoria Hermana Marisa, Maru El Señor me llama a ti, el Señor me llama a ti Dijo, bendecir El Señor me llama a ti, el Señor me llama a ti Al poder de ser Porque Dios quiere decir Seas mujer de oración, descendiendo con nuestro pueblo Porque Dios quiere decir Serás mujer de oración, descendiendo con nuestro pueblo Pastores Libro Hay un chapar y muchas bendiciones Bendiciones para tu esposa, para toda tu familia Aleluya Jesús Gracias Señor Aleluya Jesucristo Porque Dios quiere decir Porque Dios quiere decir Seas mujer de oración, descendiendo con nuestro pueblo Porque Dios quiere decir Porque Dios quiere decir Seas mujer de oración, descendiendo con nuestro pueblo Gracias Señor Jesús Aleluya Señor Gracias Señor Jesús Bendito seas tu nombre Vamos a bendecir a nuestra hermana Aurelia Flores Allá en Cochabamba Bendecir a tu hija, hermana Aurelia Sigue cantando para Cristo Jesús Amén Aquellos tiempos como cantábamos para ese Rey de Reyes Y ese Señor de señores Y sigamos cantando hasta que Dios nos preste la vida ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya Señor Aquí no se acaban nuestras luchas amados hermanos Aquí no se acaba la batalla Si es necesario Pasar aflicciones tenemos que pasar por causa de Cristo Gracias Jesús Gracias Señor Jesús Aleluya Aquí no se acaban nuestras luchas Aquí no se acaba la batalla Aquí no se acaban nuestras luchas Aquí no se acaba la batalla No te prisa Mi hermano Que Cristo viene pronto Hay muchas almas Que salvar De las ganas de Satanás No te prisa Mi hermano Que Cristo viene pronto Hay muchas almas Hay muchas almas Que salvar Con las ganas de Satanás Si es necesario Si es necesario en esta vida Sufrir por Cristo Sufrir en vos Por tanto no tengas De las ganas de Satanás No te abandonarás En tus brazos En tus brazos te guardarás En tus brazos te guardarás Preparado para ti En tus brazos te guardarás Escritas están En tus brazos te guardarás En tus brazos te guardarás En tus brazos te guardarás ¡Aleluya, Señor! Bendiciones, amados hermanos Que Dios me los bendiga ¡Gloria a Dios! Bendiciones, amados hermanos 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 Bendiciones, amados hermanos